A fin de utilizar la música como una herramienta para fomentar la cultura de paz y distintos valores entre niñas, niños y jóvenes, así como también de generar integración y participación comunitaria, el alcalde Renan Barrera Concha encabezó el pasado sábado la primera presentación de la Orquesta Municipal Infantil y Juvenil del Ayuntamiento en el patio del Centro Cultural Olimpo. Ante esta presentación llena de talento, aplausos y emoción, el presidente municipal destacó que la velada musical ofrecida por la orquesta, conformada por 16 elementos, es el mejor regalo que Mérida podría recibir ahora que cumple 481 años, ya que las nuevas generaciones comparten y demuestran su talento para el deleite de las y los ciudadanos. Al respecto, Barrera Concha anunció la creación de la Academia Municipal de Música, que promoverá de manera gratuita la formación musical de las nuevas generaciones, apoyando a quienes demuestran más aptitudes y talento para desarrollarse profesionalmente en la música, sin importar que comience desde cero. Luego de entregar reconocimientos a los 16 integrantes fundadores de la Orquesta Infantil y Juvenil por su compromiso con Mérida y con la cultura, el alcalde reconoció la entrega y la responsabilidad con el que las niñas, niños y adolescentes que integran esta orquesta han demostrado para dedicarse con profesionalismo a esta labor cultural. Durante la velada musical, la orquesta, integrada por 16 elementos de los 10 a los 17 años, deleitaron a la audiencia con la ejecución de diversos instrumentos, como violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, trompeta y trombón. Noticias Teleplay ¡Gracias! ¡Gracias!